Hola expertos y no tan expertos, habéis venido a este vídeo porque queréis conocer un poquito más a fondo vuestros Bose QuietComfort 45 o al menos saber cuáles son las funciones y características que traen estos auriculares tope de gama de Bose pues habéis llegado al vídeo idóneo porque os voy a contar 10 trucazos para sacarle el máximo partido ¿Queréis saberlos? Pues darle a me gusta y empezamos con el vídeo Y lo primero es conocer una función básica básica en estos QuietComfort 45 de Bose que es la cancelación de ruido de hecho ahora mismo solo me oigo a mí mismo ¿Cómo controlarla rápidamente? Pues que sepas que tienes este botón físico pero también tienes esta otra fórmula Mira Existen dos formas de controlar la cancelación de ruido en estos QuietComfort 45 de Bose Puedes utilizar este botón grande, el del auricular izquierdo directamente para alternar entre los modos Ya sabes que la calidad del sonido permanece intocable, lo que cambia es la entrada del ruido ambiente Algo parecido a esto que vas a escuchar Pero ojo que también tienes el control de la aplicación Bose Music y puedes venir a modos y pinchar directamente en silencioso para activar la cancelación de ruido o atento para dejar entrar el sonido Como ves es el mismo recorrido, mucho más rápido en el botón que lo tienes en los auriculares que seguramente tengas puestos en la cabeza Pero tienes ambas formas ¿Has oído esa dulce bot que te dice la batería de tus Bose QuietComfort 45? Pero no la terminas de entender porque está en inglés Pues que sepas que lo puedes poner en español de esta manera Esto es lo primero que vas a escuchar nada más encender tus auriculares Bose QuietComfort 45 Bueno pues que sepas que lo puedes poner en español Eso si es español para Latinoamérica Pero bueno al menos podrás entender perfectamente lo que dice que es el nivel de batería actual Y la conexión al móvil o al aparato que sea directamente en tu idioma El español o incluso otros Para ello vamos a la aplicación y entramos en la sección de los Bose QuietComfort 45 Vamos a ajustes y bajamos a preferencias donde vemos indicaciones de voz Aquí podemos elegir el idioma Por defecto viene en inglés Pero podemos ponerlo en español, francés, italiano y otros idiomas más Simplemente seleccionamos Y a partir de ese momento lo que escucharás será algo parecido a esto Sí, 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 Chema, sí Sí, sí, sí Nada, estoy en llamada con mi jefe Bueno, que pueda hablar tranquilamente porque he silenciado el... Un segundo Sí, 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 de verdad, está hecho El lunes lo tienes sobre tu mesa Si recibes una llamada mientras estás utilizando tus Bose QuietComfort 45 Que sepas que puedes silenciar el micrófono Para que nadie te escuche durante la conversación Con este simple gesto Lo único que tendrás que hacer es pulsar dos veces sobre el botón de función De esta manera podrás hablar libremente Mientras sigues escuchando la conversación Sin que se corte la llamada Y así podrás seguir haciendo tus cosas Y oye, que no te escuchen nada de lo que tengas que hacer Sobre todo si eres de espotricar contra tu jefe Lo de la cancelación de ruido de estos Bose QuietComfort 45 está a otro nivel Y lo de que sale inalámbrico pues es súper cómodo Pero ¿qué pasa en aquellos lugares donde no puedes utilizar tu conexión Bluetooth? Pues que puedes seguir utilizándolos a través del cable Que para eso te lo incluyen Y es muy interesante No, este puerto de aquí no es nada testimonial Y es que la gente de Bose incluye en el paquete de los Bose QuietComfort 45 Este cable o conector jack ¿Y para qué? Pues simplemente por si te quedas sin batería O simplemente no puedes utilizar tu móvil con conexión Bluetooth Pues conectas un puerto por aquí Y el otro puerto por allá En este caso en un móvil con adaptador Aunque puedes hacerlo con tu ordenador Con cualquier aparato que tenga un puerto Mini jack 3,5 milímetros Y listo Y listo Ya tienes tus Bose conectados al aparato que necesites Sin necesidad de utilizar la carga o la batería Y tampoco la conectividad Que viene todo en el paquete de los Bose QuietComfort 45 Vamos Reproduce bien sé Ah no Que para invocar al asistente de Google O a Siri O incluso a Alexa de Amazon Hay que utilizar el botón de aquí Era así ¿no? Lo tendrás que configurar la primera vez Que utilices esta función Pero que sepas que con el botón función Este botón de en medio De entre el volumen Puedes llamar al asistente de tu móvil En este caso es un móvil Android Así que llamará al asistente de Google ¿Cómo se hace? Pues una pulsación prolongada en el botón Y aquí está Muy útil por ejemplo para decirle Reproduce Beyoncé Pero ojo porque también puedes hacer otras cosas ¿Qué tiempo hace hoy? Enviar mensaje de WhatsApp a David Hola ¿Te imaginas ver el fútbol en el salón de casa Sin molestar a nadie Mientras el resto de la familia hace otras cosas? Pues que sepas que puedes hacerlo Porque estos auriculares Bose QuietComfort 45 También se pueden vincular a otros altavoces Bose Y hay multitud de posibilidades Imagínate que estás viendo a este chico guapo 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 Mientras escuchas el sonido de la televisión En tu barra Bose O cualquier otro altavoz Bose Home Es decir La familia de altavoces Bose Que se conecta a tu casa Al wifi de tu casa Sin embargo no quieres molestar a nadie en el salón Y lo quieres escuchar a través de tus auriculares Pues bien Puedes hacerlo con los Bose QuietComfort 45 Pero vas a utilizar la aplicación Bose Music Los pasos son sencillos Vamos a la aplicación Bose Music Y entramos en el altavoz Bose Home Que tengas conectado al wifi de tu casa Y aquí si tienes la función agrupar Podrás hacer esto Vamos a agrupar Y vemos los otros auriculares que tenemos conectados En este caso los Bose QuietComfort 45 Pulsamos en más Y ya tenemos vinculado el sonido a ambos dispositivos Es decir Que podemos controlar Desde la propia aplicación Tanto el sonido de la barra Y también los auriculares Esto nos permite tener experiencias tan curiosas Como por ejemplo Ver algo en el salón Y escucharlo sin molestar al resto de los integrantes de la familia Por ejemplo O incluso llevarnos el sonido de lo que se está escuchando A otra habitación No muy lejana No más de 9 metros Para seguir escuchando sin ningún problema Y sin molestar al resto de convivientes Y tener una gestión completa en la aplicación Tanto de lo que se escucha en el televisor O la barra de sonido O el altavoz de la gama Home de Bose Como en tus auriculares Bose QuietComfort 45 ¿Utilizas tus altavoces para todo? Pues estos Bose QuietComfort 45 te acompañan sin ningún problema Te puedes vincular a tu móvil Y también a tu ordenador Y si recibes una llamada en tu móvil Directamente pasas a vincularte otra vez con tu móvil Es así de sencillo Ya tengo mis Bose QuietComfort 45 conectados con este móvil Pero ¿Qué pasa si quiero conectarlos también a este otro móvil? Y donde digo móvil Digo tableta Digo ordenador Digo barra de sonido Digo otra cosa Pues nada Simplemente seguimos los pasos Pulsamos en conectar Y vemos el tutorial Basta con deslizar el botón hacia la derecha Hacia el símbolo de bluetooth Unos segundos Hasta que nos dice que está listo Para conectar con el símbolo de bluetooth Parpadeando Y en unos segundos Tras confirmar la acción Ya están completamente conectados también a este móvil Y digo también porque están conectados a ambos a la vez Para ello podemos ir a la aplicación Bose Music Entrar en fuente Y ver que ambos móviles Uno y otro Están activos Y el flujo está activo Esto significa que el flujo activo ahora mismo Está vinculado a este móvil Con lo que si reproduzco música Significa Que estará sonando a través de este móvil Pero que pasa si llaman directamente a este otro móvil Pues no pasa absolutamente nada Porque de hecho tenemos todo vinculado igual Y podemos incluso gestionar el volumen como si fuera la misma fuente Y todo ello sabiendo que si nos llaman Si por ejemplo este móvil fuera un ordenador Y nos llaman a este móvil Automáticamente el flujo pasaría a este móvil Silenciando y pausando el vídeo O lo que estemos viendo en el ordenador o la tableta Para coger la llamada a través del teléfono Por el que entra la llamada Así que no tenemos que hacer absolutamente nada Simplemente vincular Nuestros Bose QuietComfort 45 A los dos dispositivos que más estemos utilizando Y ya está En estos Bose QuietComfort 45 Hay cuatro botones para controlarlo Absolutamente todo ¿Quieres sacarle el máximo partido a estas teclas de aquí? Pues mira Tienes que saber que con estos tres botoncitos de aquí Puedes controlar completamente la reproducción de música De la fuente que tengas vinculado a tus Bose QuietComfort 45 Simplemente basta con pulsar una vez para pausar Y pulsar una vez otra vez Para reproducir la música que esté sonando Pero ahí no queda la cosa Por supuesto Además del volumen También puedes controlar el salto de canción Para saltar a la siguiente pista o a la anterior Directamente sin utilizar el móvil Simplemente utilizando este botón de los auriculares Dos pulsaciones rápidas Hace que salte la canción hacia adelante Repito Sin embargo si pulsamos tres veces Pasaremos al anterior Y así puedes olvidarte completamente del móvil Y lo puedes llevar directamente en el bolsillo Y controlar toda la música Con los auriculares Súper cómodo Y ojo porque estos botones No solo sirven para el control de música También puedes coger o colgar llamadas Directamente de esta manera ¿Y qué pasa con las llamadas? Porque no hay que olvidar Que estos auriculares también te sirven como manos libres Pues también lo puedes controlar directamente Con estos botones De hecho con el control función El del medio Que recibes una llamada Y te interesa cogerlo Pues pulsas Y listo Ya estás conectado con la persona Tal y como si fuera el manos libres Una vez que terminas de hablar por teléfono Vuelves a pulsar Y esto mismo te sirve para cancelar O simplemente colgar la llamada ¿Pero qué pasa con esas llamadas que no quieres coger? Pues estos botones también te ayudan Simplemente Una doble pulsación Uno, dos Y así cancelas cualquier llamada entrante Para no cogerla y colgarla Y así eso pues habláis después Está muy bien eso de poder conectar tus auriculares Bose Directamente con tu móvil A través de la conexión Bluetooth Pero es que hay muchas cosas que te estás perdiendo Si no utilizas la aplicación Bose Music Mira Como has podido ver Es importante gestionar y controlar La aplicación Bose Music Y es que es el rincón donde Bose Tiene todos sus dispositivos conectados Para que los puedas gestionar y controlar Es verdad que estos Bose QuietComfort 45 Tienen todos los controles En los auriculares Pero también es importante conocer detalles Como por ejemplo Revisar los modos Cambiar entre las diferentes fuentes Que están configuradas En tus auriculares Y de paso Revisar las sugerencias Donde te pueden explicar Todos estos Y algún otro truco más Que nos hemos dejado en el tintero Aunque lo más importante Lo encontrarás en los ajustes Donde podrás revisar Preferencias como El nivel de volumen De las llamadas Si quieres activar Un apagado automático Para reservar baterías Y te olvidas de apagarlo O incluso El cambio de voz O si quieres Directamente Desactivarlo Además Es el lugar Donde te avisará Si hay algún tipo De actualización De software Muy importante Si quieres mantener Al día Tus auriculares Con las últimas funciones Que Bose haya desarrollado Para ellos Y es la mejor manera De sacarles El máximo provecho Pues ya estaría Ahora conoces Todo lo que ofrecen Estos Bose Quiet Comfort 45 Ya sabes Que si te ha gustado Este vídeo Me puedes dejar Un me gusta Si tienes alguna duda Algún comentario O alguna pregunta Sobre estos auriculares Déjamelo aquí abajo En la sección De comentarios Y lo más importante Antes de que te vayas De este vídeo Suscríbete al canal Youtubeexperto.com En Youtube Y dale a la campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise de nuestros nuevos vídeos Y yo pues ya lo sabéis Que me voy a escuchar Un poquito a Beyoncé Pero con cancelación De ruido bien Para no escuchar Nada más Hello A tu señor Hello Hello Ich cheapo I Also It To I I I To I Li I I